A pesar de que autoridades del gobierno federal no le han dado mucha importancia a la tecnología de lluvia sólida, el creador de este proyecto, Sergio Jesús Rico Velasco, indicó que mediante dicho esquema los productores zacatecanos podrían ahorrar hasta un 80% de recursos económicos. Respecto al ahorro del vital líquido, aseguró que podría ser de hasta 50%, por lo que esto representa una alternativa viable para los agricultores más ante el largo estiaje que azotó a Zacatecas el año anterior. En el marco del Taller de Derechos Ambientales, promovido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Rico Velasco indicó que mediante este esquema se podrían salvar las miles de hectáreas de maíz y frijol que año con año se siniestran por la falta de lluvias. Este proyecto mexicano, nominado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo al Premio Mundial del Agua 2012, consiste en el uso de una sustancia que atrapa el agua en forma de gel y la adhiere a las raíces de las plantas. Gracias. Gracias. Gracias.